Al cierre de 2012, la presentación de solicitudes de información a dependencias y entidades de la Administración Pública Federal superó los registros de los nueve años anteriores, con un total de 131.154. Con lo anterior, se observa que el interés de la sociedad para conocer qué hace y en qué gasta los recursos públicos el Gobierno Federal ha mantenido un crecimiento constante desde 2003, lo cual fortalece la credibilidad y confianza por transparentar el quehacer gubernamental. Las dependencias que más requerimientos de información recibieron en 2012 son el Seguro Social, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Salud y el Issste.